En Her, la película dirigida por Spike Jonze en 2013, el personaje, interpretado por Joaquín Fénix se enamoraba de la voz del sistema operativo, de sus dispositivos tecnológicos, de la voz de su ordenador, de su teléfono móvil, una sensual voz que en la versión original interpretaba Scarlett Johansson. La película, si recuerdan, está ambientada en un futuro próximo, aunque indeterminado, pero hoy en día ya todos podemos utilizar mediante la voz algunos dispositivos tecnológicos. Aquí tienes las últimas noticias. Porque gracias a Siri o Alexa podemos oír un chiste, saber el tiempo que hace, decirle que nos despierte por la mañana a las seis y media o a las siete, o que nos deje dormir un poco más. Creo que acabas de pedirme que posponga una alarma. Hoy nos acompaña Maida de Pablo, que es ingeniero industrial, es apasionada de la innovación y por supuesto también del cine, por eso está hoy aquí en este programa de cine, y sobre todo de todo aquello que el cine nos muestra como posible antes de que se haga real. Ella quiere que la llamemos Marnie y por eso este espacio se va a llamar La mirada de Marnie. Vaya, qué sorpresa, Marnie. Bueno, está visto que nunca lograré acostumbrarme a tus repentinas visitas. Esa pequeña es una niña muy lista. Hola Marnie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Elio. Bueno, además de algunas cosas que ya hemos comentado, ¿qué es lo que podemos hacer hoy ya mediante la voz? Pues muchas cosas. Por ejemplo, ayudar al diagnóstico de algunas enfermedades. Podemos firmar un contrato. Podemos acceder a nuestras cuentas bancarias. Pero vamos, estoy segura de que en un futuro no muy lejano se van a poder hacer muchas más. Sí, el futuro nos va a abrir un enorme mundo de posibilidades en cuanto a la tecnología de la voz. Pero siguiendo con la película Her, en esta película se habla de amor, se habla de una relación que se establece entre un ser humano y un sistema operativo. Esto, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Sería más o menos posible o es pura fantasía? Pues mira, esto mismo hemos preguntado a dos personas. En primer lugar a Pedro Gómez Bilda, que es del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid, en la que se están investigando tecnologías relacionadas con el cerebro y entre ellas la voz y el habla. Yo creo que está un poco fuera del contexto real, de hasta dónde se llega en estos sistemas, diríamos, automáticos, ¿no? De dónde se está llegando. Pero son situaciones que se pueden llegar a dar. Es decir, el factor soledad sin que una persona se ponga a hablar con un, pues no sé, con Alexa o cualquier de estos dispositivos, pues está dentro de lo posible. Digamos que la psicología del cerebro humano, que es un computador en sí mismo, es muchísimo más compleja, terriblemente más compleja que cualquier sistema relacional de los que existen ahora. Los sistemas que hay ahora, hoy por hoy, son relacionales. Es decir, tienen una gran base de datos y van asociando piezas, una con otra, una con otra, una con otra. Entonces crean la impresión de discurso inteligente, pero no lo es en absoluto. Si vamos a la etimología de inteligencia, bueno, pues sí, hay algo ahí, ¿no? Que permite relacionar cosas. Pero el dominio emocional es más complicado. Digamos que procede de nuestras estructuras cerebrales más profundas y esas apenas las entendemos. Entonces, esto hoy por hoy no se ha reproducido. A ver, lo que nos dice es que en realidad una inteligencia artificial es incapaz de seguir un hilo narrativo coherente, ¿no? Claro. Porque para generar un discurso se necesitan más que palabras. Entre otras cosas se necesita contexto, sin lo cual es imposible establecer ese discurso y, por supuesto, mantener una conversación. Pero hemos preguntado esto mismo, es decir, lo de que si lo que vemos en GER puede suceder en la vida real a Carlos Gavilán, que es director de desarrollo de negocio de la empresa Biometricbox, una startup de origen murciano que se dedica a la investigación y desarrollo de soluciones a través de la voz. Sí, sí, la vi y la sensación era que me gustó mucho porque hablamos de 2013 y en 2013 ya los que estábamos en el mundo de la inteligencia artificial, sobre todo en relación con la parte biométrica o de relación como interfaz hacia los humanos, pues veíamos que todo esto iba a ser muy natural y muy rápido. Pero recuerdo aquella peli y algunos comentarios como, demasiado futurista, eso no es posible. Y ahora, solo han pasado siete años, ya no hay tanta gente que diga que no es posible. No lo tenemos en las casas, pero los compañeros, ya no solo los que estamos en este gremio, sino cualquiera en la calle intuye que eso va a llegar. Esa es la gran diferencia y son solo siete años, que no es nada. O sea, más o menos hay alguna pequeña discrepancia entre los dos. Son dos versiones diferentes. Vemos en primer término la de, bueno, un científico, Pedro Gómez Bilda, que lo ve un poco lejano. Y en segundo lugar, la de una persona del ámbito empresarial, bueno, que ya lo ve factible. Lo ve más próximo, ¿no? Sí. Vamos con otra película, Ex Máquina, dirigida por Alex Garland en 2014. Allí, si recuerdan, Alicia Vikander interpreta a los dos. A una robot y ya no nos encontramos solo con una voz que sale de un sistema operativo, sino con una voz asociada a un cuerpo creado artificialmente. Y también recordamos, por ejemplo, una película que seguro que tú has visto y seguro que te gusta, que es Blade Runner. Está leyendo una revista y se encuentra con la fotografía de una mujer desnuda. Este test es para saber si soy una replicante o una lesbiana. Conteste a las preguntas, por favor. En esta escena, este interrogatorio pretendía descubrir si el entrevistado era un ser humano o un replicante. Es decir, un robot de última generación, idéntico a los seres humanos en cuanto a físico y en cuanto a voz. Y lo que buscaba descubrir ese Blade Runner interpretado por Harrison Ford era emociones en las respuestas. Saber si era humano o si era un robot. De hecho, bueno, es que dotar de conciencia a los ordenadores era el propósito del famoso Marvin Minsky, que es el conocido como padre de la inteligencia artificial. Porque el reconocimiento de emociones es lo que permitiría un gran salto en aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Pues permitiría la interacción hombre-máquina de una manera mucho más natural. En este primer capítulo de La mirada de Marni, nos queremos centrar en algo que hemos visto en muchas películas. Mi primer trabajo consistió en programar elevadores binarios muy similares a los evaporadores, señor. ¿Sabes hablar bochi? Claro, señor. Es como una segunda lengua para mi precisación. Sí, cállate. Y es en la voz, en la voz que van a tener nuestros robots. Va a ser una voz metálica, como hemos visto, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, una voz impersonal, una voz que nos la ofrezcan de fábrica o nosotros vamos a poder personalizarla. Vamos a poder elegir la voz que tienen nuestros robots. Pues mira, eso mismo he preguntado a Gómez Bilda. Bueno, en esto hay una tendencia y es que cada uno pueda, por decirlo de alguna manera, escuchar la voz que más le agrade. En cuanto a goces, hay toda una técnica que está relacionada con el ámbito del neuromarketing y que ya se está practicando. Pero es muy difícil decir por qué. Es decir, desde el punto de vista emocional, por qué una voz te puede resultar atractiva. Y bueno, incluso en la película esta, que bueno, provocar incluso digamos una, diríamos una exaltación amorosa, si se quiere, ¿no? Pero eso está muy relacionado con el desarrollo de tu afectividad. Es decir, bueno, pues la época en la que has ido madurando, ¿no? Es decir, la adolescencia, infancia y adolescencia. Tú te has quedado ya con todo un esquema de voces que te resultan agradables, que te resultan afectivas, que te despiertan afecto positivo y otras que no, que te resultan agresivas. En nuestros dispositivos como Sirio Alexa, ya sabes que seguro que tienes uno en casa, se puede escoger entre un catálogo de voces, ¿no? Sí, puedes elegir una voz masculina, una femenina, una más joven, una más mayor. Sí, sí, bueno, ahí pues eso, un catálogo de voces. Pero dentro de no mucho, seguro que vamos a poderla personalizar. Aunque es cierto que, bueno, tal como nos dice Carlos Gavilán, esto plantea un dilema ético. A nosotros nos tranquiliza una voz. ¿Por qué no usarla? Quizás, siempre que dé permiso, el autor de esa voz. O sea, podemos llegar a zonas de compromiso. Bueno, hoy se tienen hijos a partir de óvulos o espermas de fallecidos, si han dado permiso. Hay cosas mucho más complejas que esta de la voz. Pero nos resulta tan humano que, en cierto modo, sentimos que nos define. Hay personas que no saben lo que es el ADN y no les importa demasiado mandar una muestra por correo a un laboratorio de un país sin registro controlado de ADN para que le digan si se va a quedar calvo. Y lo hace, ¿eh? Eso sí, le dices a alguien que un dispositivo va a hablar con su voz y se siente violado. Claro, porque según esto vamos a poder poner en nuestro robot, por ejemplo, la voz de un ser querido, ¿no? La voz de nuestro padre, la voz de nuestra madre, la de una persona que nos gusta o que nos gustó en el pasado, ¿no? O una voz familiar, una voz que nos reconforte. Sí, 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 claro, claro. Pero claro, para poder hacer eso necesitamos partir de algo, como mínimo tener una grabación de la voz de tu padre o de tu madre, ¿no? Y, por supuesto, cuantos más minutos de grabación, mejor, porque se va a permitir un mejor entrenamiento de la máquina que luego reproducirá la voz. Claro, esto nos plantea muchas cuestiones éticas y morales. Y esto es algo sobre lo que, inevitablemente, se va a tener que legislar. Porque se va a poder usar nuestra voz, cualquier voz, sin el consentimiento expreso del propietario de esa voz. Sí, bueno, como dices, yo creo que esto efectivamente va a plantear problemas. De hecho, hay un documental estrenado hace muy poco, recientemente. Sí, sobre un cocinero. Eso es. Un famoso cocinero que murió y lo que se ha hecho en este documental es utilizar su voz para recrear diversas situaciones o para manifestar sus pensamientos. Así es. Y ya eso ha planteado un dilema, porque realmente él nunca dio su consentimiento para el uso de su voz en este caso. Lo cierto es que ya hay una empresa, muy conocida por todos, que está pensando en una patente que lo que pretende es resucitar a las personas. ¿Resucitar a las personas? Sí, digo así porque va más allá de resucitar su voz. Lo que pretende es emular la personalidad de las personas, que es lo que probablemente se haya hecho con este cocinero. Es decir, que la máquina responda airada o alegre o enfadada, vamos, como era realmente la persona de la que se quiere reproducir la voz. Mira, escucha lo que nos decía Carlos Gavilán de Biometric Box. Si tengo suficiente audio de alguien, por supuesto genera su voz, es trivial, pero si además yo puedo etiquetar bien, y hablo de etiquetar, conocerlo. Aquí estaba enfadado, aquí no lo estaba. Yo aquí me enteré que estaba en un divorcio, con lo cual voy a suponer que en esas semanas tenía estrés. Si lo conozco lo suficientemente bien, a la siguiente entrada de su voz, podré, claro, fijarme en esos matices. Digo, ¿se está comportando cómo? Así que sí, sin duda, todo eso sin duda. La dificultad está en expandirlo a lo general. No me quites pas, il faut t'oublier, tu peux t'oublier. En 1931, Jean Cocteau estrenó una obra de teatro que se titulaba La Voz Humana, que es un monólogo de una mujer que ha sido abandonada por su amante. Sí, ya sé que no tengo que hacerme ilusiones, pero hasta ahora, cuando hemos tenido un problema, pues lo hablábamos, y con una simple mirada nos volvíamos a entender. Pero por teléfono no es lo mismo. Por teléfono, cuando se ha acabado, se ha acabado. ¡Espera un poco! Es una conversación que se mantiene a través de un teléfono. Es una historia que Pedro Almodóvar ha llevado al cine varias veces. El año pasado, por ejemplo, en un cortometraje protagonizado por Tilda Swinton. Y es que, claro, la voz es algo intrínseco a todos los seres humanos. No hay dos voces exactamente iguales. ¿Es la voz una especie de huella dactilar más que tenemos? En realidad, más que una huella, es como una firma. Mira, Pedro Gómez Bilda lo explica muy bien. La huella de uno es siempre la misma. La puedes captar con diferente intensidad, con diferente extensión, pero siempre es tu huella, no hay otra. En la firma, no. Cuando firmas, puedes hacer diferentes garabatos. Cuando hablas, igual. Por eso se habla más de la voz en sentido de firma. Pero sí es cierto que tiene una capacidad identitaria. Porque la voz nos distingue como especie. El lenguaje nos aporta identidad y es lo que nos permite comunicarnos. La prosodia, es decir, el tono, la resonancia, el volumen, son características que convierten la voz en humana. Son rasgos identitarios. Por eso, aún en la actualidad, una voz artificial no lo puede todo. No es por la dificultad de la imitación de la voz en sí misma, que eso ya hemos visto y estamos asistiendo a realidades que nos llevan a ver que sí se puede hacer, sino a la posibilidad de mantener una conversación con una máquina. Porque eso, como hemos dicho al inicio, requiere aspectos mucho más complejos. Entre otros, las emociones que no son tan fáciles de imitar. O sea, que todo eso que vemos en películas, esas conversaciones de hombres y mujeres hablando con sus robots, es algo que todavía es algo lejano. Bueno, todavía no se ha conseguido por lo menos. Ya veremos lo que pasa en el futuro. Pues eso lo vamos a ir averiguando en próximas semanas en este espacio que, recordemos, se titula La mirada de Marnie. Así que, hasta el próximo programa, Marnie. Adiós. 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 Gracias por ver el video